Si el 9 de Belgrano hoy no se llamara Vegetti, ¿el próximo partido jugaría? Porque no en ese partido ha hecho un solo gol. Para mí Pablo es un goleador que cualquier equipo lo quiere tener en la categoría. Y Pablo hoy tuvo la situación de gol, el arquero se la tapó en el primer tiempo. Y tengo mucha fe y mucha confianza ya sea en él, en el mismo Rocky, que han tenido sus situaciones. Y soy un convencido de que a los 9 cuando tienen la posibilidad de generar una situación de gol y no se les convierte, bueno, cuando tengan la posibilidad de convertir, seguramente nos encontraremos con un delantero que se despierta y es eso lo que estamos buscando. No creo que el hecho de que Pablo tenga que ir al banco de suplentes a él lo mejore en su performance. Tampoco estoy teniendo en el plantel jugadores de las características que tiene Pablo, entonces bueno, tengo que ver después más allá del nombre, ver las características que necesito para cada situación.